Aquí llegó el barrio Centro, Centro Unión de Guatrapugio Venciendo muchos rivales y llegando a las finales Con su orquesta super sensación Aquí llegó el barrio Centro, Centro Unión de Guatrapugio Venciendo muchos rivales y llegando a las finales Con su orquesta super sensación Centro Unión Guatrapugio Totalmente orgullosos de cultivar lo nuestro Ahora y siempre con la orquesta nacional Super sensación del Perú Calidad es calidad Siempre con el centro más grande Tensa del Perú Por eso bailan orgullosos mis amigos del conjunto Centro Unión Guatrapugio Cosa buena Así Enrique Cinche y Gladys Jesús Ramos Así bailan los hermanos Luis y Cincia Cinche Jesús Luchito Arias Baila con Sonia Romero Y no se quedan atrás los hermanos Rolando, Gustavo y Yone Vilcafoma Mesa Y como bailan las hermanas Sandy y Caterine Curiñau Pálvarez Ahora es cuando Armando Rivera y Nelly Mesa ¿Tú qué dices? Elías Carguancho y Lisseta Aliada Con la alegría, Victoria y Elsa Carguancho Y sus entreídas, Arely y Mayra Nos vamos a Colca En Chupaca, Ciudad Heroica Bailando están Gumercimba Aliada Y Luz Meita ¡Vamos! Ivancito Aliada Unita más Jesús Rojas Tomás Y Lita Barrión Como se vacilan los hermanos Arturo, Noé Y Guber Vilcafoma Canchangia ¡Vamos ahora! William Chinchay Canahualpa Y Marleni Reynoso ¡Tumba! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué tal Jarana? 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 ¿Pero qué tal Jarana?